Posibles saltas de la América para la apertura 2019 Saludos a todos Azulcremas, este video es para informarles sobre posibles refuerzos para la América para la siguiente temporada La fase regular del torneo clausura 2019 está cerca de llegar a su final Y aunque la América tiene su foco puesto en la liguilla, la directiva ya tiene que empezar a planificar la próxima temporada Como en cada mercado, las águilas buscarán reforzar algunas posiciones estratégicas buscando fortalecer la plantilla que comanda Miguel Herrera Estas son las opciones Número 1. Alejandro Romero Gamarra El mediapunta argentino de 24 años estuvo muy cerca de llegar al nido en enero Y el propio futbolista se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de reforzar a la América Pero New York Red Bulls complicó las negociaciones y finalmente no llegaron a un buen puerto Sin embargo, la operación podría reactivarse en el verano Número 2. Emiliano Rigoni El extremo argentino de 26 años fue otro de los nombres que sonó en el último mercado Y sigue siendo observado de cerca por el conjunto azulcrema de cara al próximo torneo Número 3. Brian Fernández El delantero de Necaxa fue vinculado con el América Pero no sería del gusto de la directiva por su pasado conflictivo Y todo indica que continuará su carrera en la MLS Con Portland Timbers Y número 4. Giovanni Dos Santos Equipos como Cruz Azul, América, Monterrey lo tienen en carpeta Sin embargo, no darán el siguiente paso hasta no verlo recuperado Y hasta entonces sentarse a platicar con el jugador Reveló el periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez En su columna en el diario Record Gio se encuentra actualmente en México Recuperándose de una lesión Después de haber finalizado su contrato en la MLS en marzo pasado Por lo que habrá estado 6 meses sin jugar Cuando consiga nuevo equipo a mitad de año Dime azulcrema, ¿te gustaría ver a Giovanni Dos Santos O alguno de estos jugadores en el América? Esto es Azulcrema TV ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!